Me encanta que tu primera vez sea conmigo. Te amo no porque seas bueno, sino porque eres mío. Yo no soy un asesino. Tomó un arma y desparramó los sesos por la pared. Extraños en un tren. Funciones jueves 8.30, viernes 9.15, sábado 7 y 9 y domingo 7 de la noche. Teatro Zogen, Wilberto Cantón. Una historia que te impactará.